Cuando de veras se quiere, el miedo es tu carceler Y el corazón se te muere, si no, te dicen te quiero Y cualquier cosa te quiere, como a mí me está pasando Que me despierto llorando con temblores de agonía Porque tus ojos me viven y ese color de tu piel Andro mía de lanzalos y tanos y tanos De la alma mía Mía, tengo miedo, miedo de quedarte Mía, tengo miedo, miedo de perderte Mía, tengo miedo, miedo de quedarte 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 Mía, tengo miedo Ay, de mí, tormento, miedo, tengo miedo, miedo de quererte, miedo, tengo miedo, miedo de perderte. Sueño, no sé el día, casi te me creo, sueño, ay, vida mía, mi amor, hay mucho miedo.